Él es una persona que nos conoce, que sabe el potencial que tiene la selección ha sabido manejar en todo sentido y en todo momento las cosas que se han ido dando en el transcurso de todas las eliminatorias supo manejarlas y yo creo que de parte nuestra también como grupo supimos comprometernos a ser una verdadera familia yo creo que eso nos ayudó mucho para estar unidos y para poder pelear en los momentos adversos yo creo que nos sirvió bastante y la verdad que eso yo creo que es lo más rescatable de toda la selección